hoy bueno va a ser un vídeo un poco diferente porque básicamente me voy a presentar al maratón fotográfico de afnac por lo visto estoy abriendo el coche lo celebran todos los años y bueno la verdad es que quiere ir más quiere ir más ligero mirada eco está ahí bueno la verdad es que quiero ir más ligero así que voy a estar grabando con la gopro lo siento si la calidad seguramente baje sobre todo el audio pero pero bueno que prefiero llevar la gopro que es mucho más pequeñita y no tener que estar tan cargado así que bueno ahora os enseño a ver básicamente bueno te tenías que inscribir antes del día de hoy y bueno he ido me he registrado me han dado esta bolsita que dentro pero vamos a hacer un unboxing hay unas ofertas más oferta y las bases del concurso poco más la verdad es que se podrían haber estirado un poquito más solo mando ofertas bueno y la temática es superhéroes de barrio que la verdad es que no tengo dios qué pelos la verdad es que no tengo ni idea de qué voy a hacer con eso pero bueno tengo hasta las seis para presentar la foto solo te dejan presentar una foto y además sin editar tiene que salir directamente de la así que bueno os iré enseñando porque no no sé qué va a salir Saludad a youtube todos los del directo hola Hola selena hola selena hola amigos de youtube las piñas todo lleno de piñas de esto que vas a cambiar de marcha tranquilamente y pero que ha pasado que ha pasado deja un like para que me pueda comprar un coche de verdad bueno aunque haga un calor de locos me voy a acercar al pueblo de guadilla a lo que es el centro me llevo solo la cámara con el 2470 a paso de ir con mochila cargada o sudando a ver si pilló algún policía podría pegar con esta temática o incluso el servicio de limpieza también podría hacer así que nada ahora nos vemos allí estoy yendo rápido porque pasando con el coche buscando aparcamiento yo he encontrado a unos trabajadores del servicio de limpieza y bueno creo que les puedo hacer una foto a ver que tal sale mierda se me han escapado pues naa bueno al final he podido pillar a uno la foto la estaréis viendo por aquí ahora mismo no sé si será esa la primera o sea la que presente pero sí que es la primera que he hecho pero bueno pues vamos a seguir hola buenas estoy participando en un concurso de fotografía era por si te importa que te hagan las fotos tú mientras no sé si te hagan las fotos ok muchas gracias no 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 yo creo que ya está si quiere alguna de las fotos se la puedo mandar ha sido gracioso porque cuando acabo de hacerle las fotos le digo que si quiere que se las envíe y me dice que sí pero que no sabe cómo digo pues por correo y me dice no no tengo correo yo pues no sé por instagram y que no sé qué es eso pues por el whatsapp que no tampoco tengo whatsapp y yo joder y al final se le ha apuntado mis datos en el teléfono en las notas y uno de sus hijos me tendrá que contactar para que le pase las fotos cosas que pasan bueno solo he hecho una más desde el último que habéis visto y me voy a casa que bueno las fotos la pongo aquí pero me voy porque me va a dar algo tengo hambre y hace un calor que te mueres he descubierto este sitio que parece que está bastante guay no es una iglesia pues este me lo apunto este me lo apunto para para alguna sesión que tenga al final no he hecho ninguna foto más porque hace un calor que te mueres estamos ahora a 39 grados y me da una vuelta por ahí con el coche pero no he visto nada que me llamara la atención así que me he venido para entregar ya la foto que la acabo de entregar al final ha sido esta de aquí que tengo y la he titulado o bueno si me la seleccionan al final tendré que ponerle un título que será a 40 grados por por la temperatura insufrible que hacía hoy y estaba esta gente trabajando bajo el sol que yo no sé cómo aguantaban yo he estado pues que ahí habré estado una hora y media por ahí haciendo fotos y ya me quería morir y esta gente llevaba ahí toda la mañana y cuando me he ido todavía seguían y es que tiene muchísimo mérito en realidad si lo pensáis o sea yo creo que no me había parado a pensarlo hasta ahora pero bueno espero que os haya servido también este vídeo para ver cómo es presentarse a este a esta maratón fotográfica y poco más suscribiros si no lo estáis dejad un likecito y nada hasta el próximo vídeo chau